Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Pues enojada, ¿cómo podría estar? Más que yo, ¿tú crees? Pues sí, porque yo sé la verdad de las mentiras que viene a contar mi mamá. No, te voy a decir algo. Yo hasta dolor de cabeza ya tengo de lo que me estoy aguantando de llorar. Porque quizá tú no conoces la verdadera historia. Sí, 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 la conozco. No hace falta que yo viva con ustedes. ¿Qué de lo que platicó tu mamá es mentira? Pues de que yo la corra así como ella dice. Ah, no, no cambiaste la chapa de la puerta. Solamente le estoy diciendo que ya es tiempo de que ella vaya. ¿Cambiaste la chapa de la puerta, sí o no? Sí, Rosy. ¿Con qué derecho? Con el que es mi casa. No, señora. Es mi derecho. No, señora. Claro que sí. Antes de ser tu casa, es la casa de tu mamá. Y tienes que respetar. Pero ella ya hizo su vida. Sí o sí. ¿Perdón? Ella ya hizo su vida. No, la que tiene que hacer su vida eres tú. La estoy haciendo. ¿En mi casa? No. Claro que sí. La casa es de tu mamá, no es tuya. Es mía, Rocío. Ok, vuelta para allá. David Ruiz, mucho gusto. Abogado. Mucho gusto. ¿Sí? Mucho gusto. ¿De quién es la casa, David? Afortunadamente, la ley contempla, en el momento en el que fallece su esposo, la ley contempla que más del 50%, por no decir dos terceras partes de la masa hereditaria, de inmediato y automáticamente pasan a ser propiedad de la señora Bernarda. Pero ella tiene la conciencia de que mi papá me la heredó a mí. Ese era el deseo que mi papá tenía antes de morir, te lo dijo. Lo has dicho de la mejor manera. ¿Tienes algún documento que lo acredite? Pero es más valiosa la palabra de mi padre. No. Ella no decía amarlo. Por favor. Entonces, ¿dónde está la palabra de mi papá? Pregunto, pregunto. ¿Tu papá vive? No, ya no vive. ¿Tiene validez la palabra del Señor? Que en paz descanse, espero. No, lo has dicho de la mejor manera. Para mí sí tiene validez. Fue el deseo de tu padre. Jurídicamente y legalmente se quedó ahí, en un deseo. Para empezar, porque la palabra, a diferencia de tener un testamento y de que la ley y la voluntad de tu padre haya sido esa, es muy distante, muy diferente de lo que la realidad plantea al día de hoy. Es importante que sepas y reconozcas que eres un heredero, pero no eres propietaria del inmueble, y aunque tuviera dos o tres. Así es. Lo reconozco, Rocío. ¿Y entonces? Soy la heredera, entonces tengo la autoridad sobre eso. No, eres una heredera. Única. La heredera principal. No, señora. Única. Señora, a ver, la heredera principal de esa casa es tu mamá, porque fue la concubina. ¿Tú le vas a hablar de leyes al abogado? No, pero yo ya hice mi parte como hija de ver a la señora, que es mi mamita. Yo ya la cuidé, yo ya la atendí. Cuando se enfermaba, ahí estaba Verónica. Cuando necesitaba alimento, ahí estaba Verónica. Y que le hace pensar que ya no necesita de usted, que ya no quiere o que ni siquiera necesita algún otro tipo de cuidado, que ya no va a tener enfermedades, o peor aún, que tiene un mejor techo que el que ha tenido ahorita. Porque déjeme recordarle una cosa, ella tiene derecho a seguir manteniendo el nivel de vida que tuvo hasta antes y después de cuando falleció su esposo. ¿Por qué tendrá que ser usted, y no la ley, o otra circunstancia de salud, o peor aún, de fallecimiento, la que cambie esas circunstancias? ¿Qué le hace pensar que es usted la que lo va a determinar? Es que yo tengo una responsabilidad. Así como ella cumplió con su responsabilidad conmigo, ahora me toca cumplir la responsabilidad que tengo con mi hija. Ay, qué bueno que dijiste responsabilidad. Qué bueno que dijiste responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que ir a una pausa comercial, pero antes de eso, yo sí te voy a dejar muy clara mi responsabilidad. Pelear por los derechos de quien venga a este foro. Y en este caso... Los derechos los tienen nunca. Voy a pelear los derechos de tu mamá, sí o sí, junto con el abogado y junto con el... Yo no le voy a dar mi casa. ¿No? 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 No. Lo vamos a ver. Déjeme ir a una pausa comercial. Y pues sí, de repente me sacan el tapón, pero... Respira y suelta, dicen por ahí, ¿no? ¿No? ¿Usted qué me va a soltar? ¿Un comentario público? Por favor. Aquí están las redes sociales. Código QR, yo voy y vengo. ¿Qué tal, eh? Así o más empoderada. ¿Qué pasaría si usted de repente que sale por las tortillas o sale al súper o sale al cine, llega, mete la... No, pues mi hija o quien sea decidió cambiar la chapa de la puerta o la combinación. Y pues ya, me quedo en la calle. ¿Cómo por? Regreso. Regreso.